Bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop donde aprenderéis a crear una nebulosa para juntarla con nuestra imagen espacial del fondo de estrellas. Lo primero de todo vamos a rellenar el fondo de color negro y vamos a pintar una nebulosa que es parecida a una nube. Vamos a pintar algo así. Y cuando tengamos esto vamos a coger ahora un color rojo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar por encima un poco. Una cosa así. Ahora lo mismo con un color amarillo. Vamos a rellenar esta parte por aquí. Y lo mismo ahora con un color blanco. Ahora cuando tengamos esto más o menos y todo esté en la misma capa vamos a ir a filtro, desfocar, desenfoque de gaussiano. Vamos a añadirle un desenfoque alto, más o menos como un 40%, 36, 37. Cuando tengamos esto vamos a ir a capa, una nueva capa. Y vamos a ir a, antes de nada, tiene que estar, presionamos D para poner el color negro principal y de fondo blanco y le vamos a dar a estas flechitas para invertir los colores. Y ahora nos vamos a ir a filtro, interpretar nubes. Cuando tengamos esto nos vamos a ir a capa, seleccionando esta capa con filtro de nubes, le vamos a cambiar el modo de fusión a superponer. Y cuando tengamos esto lo único que vamos a hacer es duplicar la capa y ya está. Ahora vamos a juntar todas con control E, si eso las podemos, vamos a hacer una selección de la nebulosa y vamos con control T a transformarla un poco, hacerla un poco más fina. Y ahora sí, con la selección vamos a presionar control C y nos vamos a ir a la imagen que hemos hecho antes y con control V la vamos a colocar donde queramos. Vamos a hacerla más pequeña con control T. y la colocamos donde queramos. Y por último lo que vamos a hacer es seleccionar el modo de fusión de la capa y moverlo y cambiarlo a trama. Entonces la movemos donde queramos, por ejemplo una cosa así. Con control T la podéis girar, hacerla más grande. Y ya está. Si queréis también con control L la podéis oscurecer un poco. O añadirle más brillo. Y ya está. Ya hemos creado bütün nuestro nebulosa.